Me presento un poco porque no suelo andar por aquí, pero sí, en carta, soy de la tribu de Pelusa, de La Plata. No obstante, hablo en nombre propio, como se suele decir, la casa editorial no se responsabiliza de las ideas vertidas francianas. Hablo por mí y no por el grupo de La Plata. Estuve en Carta de Buenos Aires, pero la primera ya antaño en la biblioteca. Bueno, trataré de comentar algunas cuestiones conocidas, todas. Si estamos acá, estamos de acuerdo en muchísimas cosas, hay cuestiones que son casi hasta obvias. Pero algunas de ellas las quiero remarcar, especialmente en la cuestión comunicacional, mediática, lo que es lo mío, las redes, esa cosa rara que nos está pasando al país, a la política, al planeta, además de Latinoamérica, y que tenemos que prestarle atención a este nuevo mundito. Y después tirar alguna propuesta un poco políticamente, comillas, incorrecta. ¿En qué quiero poner énfasis? Hay muchas cuestiones, bueno, yo soy docente, como muchos de aquí, y todos sabemos ese automatismo que tienen algunos alumnos, que uno está hablando y hace este automatismo. No es como que uno me dice, ah, este me entiende, me está prestando atención, la caló. Y no, que es un automatismo. Bueno, a veces a todos nos pasa eso. Sabemos que determinadas cuestiones hacen mal, las formas distintas, y las formas igual. Sabemos que lo libre, el software libre, el Linux y toda esa cuestión, es muy bueno, y la horizontalidad, porque todos usamos Windows. Sabemos que los teléfonos son una oportunidad de negocios para hacer big data, para laburarnos, para construir sentido, pero no en una cancha horizontal, sino en una cancha inclinada. Y así todos, igual regalamos los datos con teléfonos de nueva generación. Como ejemplo, me dedico a la tecnología, y creo que es gráfico, ¿no? Lo que utilizo, que por alguna razón será. En definitiva, acordamos en muchas cuestiones, pero después no las llevamos en hechos. Seguimos usando Windows, o nos vamos al otro extremo. Decir lo libre, lo abierto, la horizontalidad, es todo, y caemos en el fundamentalismo postmoderno de todo pasa por allí, por la hiperdemocratización. Entonces después nos venden el voto electrónico, nos venden la democracia directa, nos venden esa cancha donde supuestamente todos podemos pelear por igual. Y ahí está el problema. La cancha que conocemos, la de la calle, sigue existiendo. Como hace millones de años, la grieta está, la batera sigue siendo lo mismo, los jodidos siguen siendo los mismos. Las luchas son parecidas. Las categorías sociológicas, psicológicas, políticas, siguen estando ahí como siempre, pero se agregan nuevas. Se agregan automatismos, se agregan las redes, se agrega este nuevo mundo virtual, donde, caray, no hay espacio, no hay distancia, y por lo tanto no hay fronteras identitarias y de otro tipo. Y eso es política. También todos sabemos que la tecnología es política, pero no lo asumimos fuertemente. En lo comunicacional, el problema es que la lucha es de pareja. No es Cristina contra otro más. No es un político, no es como decíamos en el barrio, vamos afuera y lo arreglamos a las piñas, lo arreglamos uno a uno. No, no, no. La pelea es entre personas, políticos, ciudadanos, y un sistema, una maquinaria. Ellos, el enemigo, y premeditadamente uso la palabra enemigo y no adversario, es un sistema, es una maquinaria, laburan finito, y no solo con avisos publicitarios. Tienen recursos, y ahí es donde quiero llegar, tienen recursos para estar en todos lados y hacer construcción de sentido, pero no es un metegol inclinado. No es que construimos todos por igual. Ellos, finito y sutilmente, la van haciendo. Por eso se dan algunos absurdos. Si a mí me preguntaban hace unos años, ¿podría ser Macri presidente y Trump presidente? No, 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 no. Y estamos en esa situación. En absurdos. Hoy decía también una compañera, gente que vota a su propio verdugo, y etc. Bueno, hagamos algunas cuestiones políticamente incorrectas. Hay que estar en la calle, hay que hacer banderas, hay que hacer afiches, hay que pelear la tradicional, porque es así. En última instancia, que agarran guerras con satélites, pero después la infantería tiene que estar y ocupada. Si no, la guerra no termina. Bueno, hagamos banderas, hagamos la política tradicional, pero asignemos recursos, aunque tengamos que resignarlos, 10 banderas menos, 10 banderas menos, pero asignemos recursos, aunque sea si es necesario, hasta contratar agencias, miren dónde me voy, que todo nos viene de una barba en la cabeza. No, coaching, sí, coaching, sí, caray. Estos nuevos tiempos, ellos usan misiles. Bueno, usemos cañones, hacen falta, y hay que estar en la calle, no es incluyente, hay que agregar a esa base de estar en la calle. No solo medio, porque antes era simplemente exponer las contradicciones del otro, mostrar las cosas que hacían. Ahora, con eso solamente, no podemos ganarles, porque son una vacinaria, son un sistema. Entonces, no es de hombre a hombre. Por más talento, y la pucha que Cristina tiene, talento, tal vez uno de los mayores políticos que he visto en los últimos años. Pero, es una mujer, es un ser humano. Y nos están haciendo vivir, además, a un ritmo inhumano, a un ritmo maquinal, a un zapping constante, a un ritmo de máquina, no a un ritmo humano. Y a esa velocidad, no solo que es difícil hacer lectura crítica para el ciudadano, es difícil hacer lectura, porque no terminás de digerir una cuestión que ya te tiran con la torta siguiente. Como aquella vieja película de la cinta de transportadora para que me sea cuándo. que vienen las tortas cada vez más rápido y uno se hace a ponerle las... Bueno, así nos está... Y un postmoderno de Choque. Sí, sí. Creo que es uno de los casos. ¿Me explico? O sea, son nuevos tiempos. Insisto, recién yo veía... A ver, voy a ser sincero en una cuestión. Yo tengo formación en cine y veía los... 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 que se estaban haciendo y técnicamente decía pucha, esto técnicamente que estoy por ahí no debería ser tal cosa. Pensaba, ¿no? Visas profesionales. No debería ser así. No necesario, no es tan simple, no estamos hablando de calidad de que tiene que ser la cosa prolijita. No, es más, a veces es al revés. Alguien así como vi recién diciendo espontáneamente, trabándose, mal encuadrado, perdón, no, pero... Pero a veces funciona mejor, ellos mismos lo hacen, que tienen cámaras así de grandes, pero usan un celular. ¿Por qué? Porque saben que así funciona, que parece más honesto, que... O sea, cierro. Las banderas sirven, el marchar sirven, es indispensable, pero es condición necesaria, no condición suficiente. Hoy, en el mundo contemporáneo, ahí viene el reloj, en el mundo contemporáneo y tiene razón, es necesario incorporar otra capa, la capa de esta alta tecnología simbólica, esta guerra semiótica y hay que pelearlo con misiles. Aunque tengamos que caer en miedos que en otros sentidos nos repugnan, pero no para que hagan política, para que vengan. Durán barba y... Perdón la... ¡Gracias! ¡Gracias!